¿Qué es la política de los bloques divididos y el cuarto voto? En realidad es lo que hablamos siempre cuando hay decisiones de este tipo. El tema hoy de tener los bloques divididos y el cuarto voto es lo que genera siempre en diversos temas la polémica. Esto no es nuevo, esto yo la semana pasada cuando se pidió su aprobación sobre tablas también de esta minuta de comunicación, yo no lo había votado. Como no se aprobó sobre tablas con la mayoría de votos, pasa a estudio de comisión. Se dictamina anoche. Yo me referí ya estos días en los medios y hemos tomado con la gente del partido una posición de este tipo. Como este es un año electoral, va a ser complejo y más en la posición donde yo hoy tengo que votar o definir por un lado o por otro. Me había comentado a los chicos ya desde la semana pasada que no cuenten con mis votos para informes o adhesiones de tipo, en una parte, político-partidarias. ¿Usted le parece que esto es un ataque por parte del bloque opositor? Yo mirá, en realidad, no hablo del bloque opositor, hablo en general. Tampoco voté la adhesión al Fondo de Obras Menores y todo este informe del pedido del cheque de la semana pasada, de los oficialistas al gobierno de la provincia. Yo le había dicho que no cuente con mi voto este año para este tipo de cuestiones. Yo sí creo lo siguiente, estos días hubo información sobre esta empresa, Speckler, que dieron desde el Ejecutivo. ¿Usted trató de informarse, de acercarse al Ejecutivo, tratar de averiguar? No, el bloque opositor pedía que esta misma, lo que ellos quieren, que esta misma información que dieron en conferencia de prensa se pase por escrito. Yo creo lo siguiente, digamos, cada uno puede tener su trabajo o su empresa fuera del ámbito político. Ahora, si aquí hay incumplimiento de la tarea del funcionario público o algún ilícito por desvío de fondos, por lo que sea, creo que esto tiene que manejarlo la justicia, no los concejales. Yo repetí esto cuando fue el otro voto quizás complejo, fue el año pasado con el caso Puntano, que esto estaba en la justicia. Yo en estos casos no soy ni juez ni parte, yo no emito, digamos, opiniones sobre cuestiones personales que tengan que ver con los funcionarios. Si hay algún ilícito o alguien cree, digamos, que de alguna manera puede haber un ilícito, lo que hay que hacer es una denuncia en la justicia o tendrá que actuar la justicia de oficio. Si aquí hay algún ilícito en desvío de fondo o en alguna cuestión, yo creo que la justicia tiene que investigarlo. Es sumamente importante. No voy yo a omitir o a emitir cuestiones puntuales que definan situaciones a favor o en contra de otro funcionario. Yo creo que esto, digamos, no le sirve a la ciudad, digamos, a esto porque, como vos decís, el vecino puede echar un manto de sospecha sobre una administración. Que, digamos, tampoco está mal que se sepa esto. La cuestión es la siguiente, Víctor, vos a lo mejor coincidís conmigo. Hay mucha gente, que por lo que uno va viendo en estos días de la información, inclusive lo que lo han dicho los medios, que sabía hace tiempo de esta empresa. ¿Por qué no se denunció antes? Yo creo que, si a través de la justicia se cree que puede haber algún ilícito, esto hay que investigarlo. Pero a través de la justicia, digamos, yo no quiero ponerme en esta posición de juez o parte, de decir, yo necesito que me manden por escrito el informe. Yo escuché los informes que dio la intendenta, escuché el informe que dio su marido, el doctor Fabián Especa, que en algunas cuestiones me deja mucha duda. Claro, a eso que iba, digo, usted en cuanto a la aclaración... En algún momento dice que es una pequeña empresa familiar, pero que la empresa no existe. Bueno, digamos, con todos estos datos, yo creo que alguien, o la justicia, si se cree que hay un ilícito, tiene que actuar. El tema es, lo decía estos días un periodista... ¿Le parece que el Ejecutivo debe dilucidar esta cuestión? Más allá de una conferencia de prensa, como lo hizo en su momento... Seguro que sí, porque hace, digamos, un poco de... Como diría, esto afecta a todos los vecinos, a los vecinos y a las instituciones, porque lleva, digamos, esto a poner sospechas, no todo en el Departamento Ejecutivo, no solo en el Departamento Ejecutivo, sino un montón de gente que rodea esto, que a lo mejor no tiene relación. Pero, ya te digo, yo creo que si alguien se estima que hay un ilícito, la justicia debería actuar. Ya lo decía un periodista estos días con todo este trajín de noticias sobre el Gobierno Nacional. Digamos, si la justicia cree que es delito, tiene que actuar. El tema es que hay que tener los pantalones para actuar en esta causa. Entonces, si uno realmente tiene pruebas o cree que esto es así, hay que ir para adelante la justicia. Hablar y hablar y hablar sobre un tema y que después quede en la nada, no nos sirve tampoco. Digamos, si uno tiene la convicción de que esto realmente hay algo que se hace mal o hay algún ilícito, hay que ir a la justicia a hacer una denuncia y después cada uno expondrá, digamos, a base de que, digamos, hizo la denuncia o expone lo que expone. Digamos, si aquí no hay nada que ocultar tampoco, también que esto se investigue a través de la justicia, le va a servir al Departamento Ejecutivo. Digamos, si lo ponen en sospecha o en un manto de dudas a la gente del Departamento Ejecutivo, que la justicia investigue y diga, señores, aquí se pida no hay ilícito, a quien más le sirve es al Departamento Ejecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!